Actitud Femenina Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, ¿qué tal? Estamos contigo, transmitiendo totalmente en vivo, aquí en Promedios Radio, en tercer piso, como siempre, con invitados especiales. Gracias por compartir. Me estás mandando un video, una amiga radioescucha, en la terminación 59-54. No puedo escucharlo, voy a tratar de verlo en un ratito más, con mucho gusto para darte una opinión certera de lo que nos estás enviando al equipo de Mundo Mujer. Muchas gracias, en verdad, por todo esto para el día de hoy. Buenos días, gracias también por las frases que nos mandan positivas, por compartir también. Gracias por saludos y mensajes. Oigan, les comparto una vez más. Mónica Ramírez, 1040 AM. Mónica Ramírez, 1040 AM. Ahí estamos en Facebook con ustedes participando y por ahí tengo una sorpresa para ustedes para ir a algún gym. Una de ustedes lo va a ganar en este mismo mes de abril. Solamente ahí vienen las bases para participar y te invito de verdad a que lo hagas. Síguenos, síguenos en Mónica Ramírez, 1040 AM. Bien, yo les decía al inicio del programa que hablaríamos de trueque, trueque de moda. Está súper padre todo esto. Y el día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestras amigas que nos acompañan aquí en Mundo Mujer. Gracias a Carla Gradilla, quien está con nosotros aquí participando, fundadora obviamente de Geek Girls MX. Gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias. Y gracias también, como siempre, ya la conocemos, Sara. Sara, de Casa Tradora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sara. Sara Aramburo. Tu marca es? Sara Miao. Sara Miao, ¿verdad? Sí, así es. Que me encanta todo lo que haces. Me gustan los accesorios, la ropa, todo muy chic, muy lindo, muy a tu estilo. Y creando diseños vanguardistas únicos con la posibilidad de que muchos lo puedan obtener también y conocerte como diseñadora también. Sara, muchas gracias por compartir este día. Oigan, y pues, platicar. Trueque. Trueque de moda. Fíjense. Yo el domingo, este domingo, de verdad se los juro, me puse a sacar un mundo de cosas. Ropa y más ropa y más cosas que uno tiene ahí. Y uno dice, ah, caray, esto lo tengo aquí. Y en excelente estado. ¿Y por qué lo platico? Ustedes que me escuchan, igual en esa temporada de vacaciones, algún día se dieron el tiempo en casa, para ver realmente una vez más su closet, para saber realmente lo que van a usar ahora en esta época de calor. Y que tienen por ahí de invierno en excelente condición. Qué mejor que ustedes platicar de este fenómeno, fenómeno, que sucede en nuestros hogares, de tanta ropa en tan buen estado que se tiene en el hogar. Y qué se puede hacer con todo esto, por favor. Bueno, pues, definitivamente tiene que ver con la onda del fast fashion o de la moda rápida, ¿no? Vivimos en el siglo y, bueno, en que gracias a las redes sociales, a todo el modo de comunicación que tenemos, usamos ropa, usamos accesorios y estamos cambiando y cambiando para no repetir. También la industria, bueno, genera muchísimos productos y los precios, pues, aún, bueno, como accesibles para todos, ¿no? Por eso tenemos como estas marcas, pues, que se han hecho tan grandes y tan poderosas últimamente. Nosotros, con la conciencia que tenemos, desarrollamos un evento que se llama Truque de Moda, que tiene que ver con esto. Eventualmente te das cuenta que tienes ropa sin usar o con muy pocas puestas que te regalaron, que compraste por una cosa que estaba en oferta o algo así, y ahí se van quedando. Entonces, bueno, este fenómeno viene como a una respuesta al fenómeno del fast fashion, de las compras rápidas, de las compras sin conciencia. Entonces, bueno, nosotros rescatamos un poco esta ropa para darle una segunda vida. Es encontrar tesoros que, para lo mejor, para ti ya no son tesoros, es ropa que ahí está buena, pero puedes creer que para alguien va a ser un tesoro, va a estrenar algo nuevo y va a andar encantada. Y va a estar encantada. Esto es para todos. Hombres y mujeres, niños y niñas. Me gusta la idea, que entonces también los chiquillos que crecen rápidamente también puedan participar con esa ropa de alguna manera y crearles la conciencia de, puede ser reusable. Totalmente, mujer. Sí, exactamente. Bueno, otro dato interesante que vi estos días por las redes es que antes usábamos nuestras prendas al menos 50 veces cada prenda. Y ahorita con el ritmo actual del fast fashion se utiliza 5 veces cada prenda, lo que también aumenta la contaminación en un porcentaje altísimo. Entonces, la idea con trueque de moda es que, pues exactamente podamos llevar prendas en buen estado y que otras personas le puedan dar vida, ¿no? Y tú también te puedas llevar alguna prenda padrísima y lo mejor de todo es que es gratuito. A mí me llama la atención esto que dices solo 5 veces en el rango que te sale, vamos, en esta encuesta. Sí. Es muy poco. O sea, ¿por qué tan poquito se usa la ropa en las personas, bien dices, por una compra rápida o solamente lo compré para un evento? Pero a ver, hay chavas que efectivamente, yo he conocido personas que no les veo que repiten una prenda en su vida. Exacto. Está tremendo. También la calidad de la ropa, ¿eh? Ajá. Está hecha la industria para que la ropa no te dure o tenga cierta vida, ¿no? Antes tal vez sí, los botones y los hilos estaban mejor hechecitos o el hilo era de mejor calidad y ahora sí, 3, 4 puestas y en la secadora ya se rompió el botón, ya se le salieron los hilos o hasta te hacen hoyitos en la ropa, ¿no? Es increíble, la verdad. Pues todo esto tiene que ver con consumir rápidamente, ¿no? Y como quieren que vayamos. Nosotros ponemos un freno y nos hacemos conscientes, nos encanta la ropa, nos encanta la moda, pero también nos encanta y amamos el planeta. Entonces sabemos que poniendo este granito de aire, esta semillita en las mentes de las personas, es impresionante. Las niños que van, se van con otra idea completamente de la moda, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, que el chavito también vaya y elija algo reusable, además de que dejó algo también para que las demás personas lo usen. Bueno, ¿cuál es la manera de poder participar? Porque algunas que nos están escuchando dirán, híjoles, yo sí, efectivamente, Mónica, tengo un closet donde tengo ropa definitivamente que nomás sea una o dos puestas, que están en excelente estado porque eso es lo mínimo que ustedes piden y que esté perfectamente bien acabada la ropa, efectivamente, bien el cierre, bien prendido el botón, todo como nuevo, como decimos, porque queremos algo nuevo. Claro. Pero, ¿de qué manera llegar a ustedes, de qué manera participar en esto? Muy bien, pues, para poder participar en el traque de moda, hay un registro previo, la convocatoria se va a abrir en los próximos días, tenemos un número limitado de participantes, este, cada año hemos tratado de irlo aumentando un poco, la versión pasada… Intercambiamos cerca de trescientas cincuenta prendas. Entonces, sí, fue una bomba, ¿no? Sí, hacemos un registro previo, todavía no lo soltamos, ahorita es más informativo para que vayan checando. Exacto, exacto. Pero, pero, lo que me gusta es como platicar al aire realmente qué consiste todo esto para que realmente nos involucremos todos y tomar conciencia desde nuestras familias y poder conversarlo y decir, ¿sabes qué? Podemos marcar y ver qué hacemos con lo que se tiene en muy buen estado. Y además, dices, y es un intercambio, sí participar no solamente en dejar, porque habrá personas que digan, ay, con tal de deshacerme, total sigo comprando nuevo. Híjole, creo que no va por ahí el rollo, ¿eh? Con ustedes no va por ahí. Va en el sentido de, y también aprende a reusar cosas nuevas, seminuevas más bien de otras personas. Eso es lo padre, creo yo. Sí, así es. Ya en la dinámica del trueque, tú puedes llevar hasta cinco prendas. Entonces, si todas tus prendas son seleccionadas y pasan este control de calidad, tú puedes tomar otras cinco prendas del closet. Como armamos un closet donde acomodamos todas las prendas y las personas que participan, pues van pasando por turnos, ¿no? Entonces, cuando llega tu turno, puedes seleccionar, este, dependiendo la cantidad de prendas que llevaste. Hay probadores, hay todo, es por fichas. No, no tenemos probadores. Es más ágil. Tú tienes que ir pensando en las textiles, en que te gustó la forma de la pieza, en que los zapatos son de tu número. Pero, la verdad, no hemos logrado tener vestidores porque también la dinámica se haría muy larga. Claro. Nosotros, este, son casi diez minutos las chicas. Venga, vean y agarren algo. Algo bueno se van a llevar. A lo mejor dejaste tres, te llevas tres, y de esas tres, una te sirve bien. Pero si a esa ya le diste vida por otro tiempo, ya generaste algo para el planeta, ¿no? Por supuesto. También te queremos platicar que, además del trueque, o sea, el trueque de moda es un evento que incluye el intercambio de prendas. Además, tenemos otras tres actividades. Una de esas actividades son los talleres de deconstrucción de prendas. También tenemos camisetas de aquí, a lo mejor, Radio Mujer Camisetón, que te tocó talla extra large, y aquí la usas para la pijama. Cuando la podrías usar por un top, podrías hacerla, un vestidito con un cintito, amarrarle aquí las mangas. Tenemos talleres para eso. Tenemos talleres para hacer bols. Qué lindo. Ahorita nos va a platicar, Sara, lo de los talleres, porque obviamente están diseñados por Casa Teodora, ya te imaginarás la belleza. Increíble. Increíble. Siempre están creando cosas nuevas. Hermoso. Sí, así es. Entonces, pues bueno, el primero que vamos a tener es este de deconstrucción de prendas. El segundo es de reciclaje de jeans, pero es para hacer una bolsa con los jeans. Ah, qué divertido. Con la parte de arriba, ¿verdad? De la cadera, o también del pantalón, de la pierna. Puede ser con la parte de la cadera, se pueden hacer tiras y entretejer, entonces es una dinámica bastante divertida. Eso me gusta, me gusta bastante, va a quedar súper linda esa bolsa de jeans. Y también tenemos otro taller que es de aplicaciones bordadas en prendas. Entonces, ya sea que sea ponerle parches, aplicarle lentejuelas, aplicarles perlas, ahí es una parte interesante, ¿no? Para ya dejar tu prenda más individualizada, por así decirlo. La idea es reenamorarte de tus prendas. A veces tienes estas camisetas que amas porque fue tu primer concierto, no sé, que ya está toda rota, pues igual y seguirle con la rotura, ir con alguien que te enseñe a hacerlo y reenamorarte de estas prendas. De esa manera también le bajamos el consumo, ¿no? Al planeta, o sea, compramos menos, le usamos más lo que tenemos. Qué interesante. Entonces, está muy chido. Vamos a ir a un pequeño corto comercial. Seguimos platicando con ustedes, reinventando este momento de moda, reinventando nuestra ciudad, uniéndonos todos como familia y qué mejor que participar. Te dejo los teléfonos porque cualquier duda o pregunta, 31-22-1190 y 36-47-1883. Además, está el WhatsApp, 33-10-19-07-12. Lo repito, 33-10-19-07-12. Es tiempo de participar. Si me tomas una fotografía, ¿sí?, de ustedes, ahí con su ropa en su casa, me encantaría. Vamos un corto, regresamos con más. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Claro que sí, estamos totalmente en vivo. Estamos contigo transmitiendo a través del 1040 de Amplitud Modulada a tu estación Radio Mujer. Te recuerdo, mi red social, Mónica Ramírez, 1040M. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, por favor, ustedes, compártanme su red social. Por favor, chicas. Compártanme su red social. La red social de GitGIRLS es www.gitgirls.com.mx y en redes sociales, en todas las conocidas, habidas y por haber, es GitGIRLSMX. G-E-E-K-G-I-R-L-S-M-X. Ahí está, para que también le den like, por favor, chicas. Y sigan todo lo referente al evento, chicas. Vamos a sacar el registro la próxima semana y toda esta semana hay información general. Bien, hay que estar al pendiente, entonces, en la red social para enterarse uno de todo este acontecimiento que sucede. Y que es un apoyo, definitivamente, de tapatillos para tapatillos. Obviamente puede participar todo mundo, pero ustedes como que buscan mucho lo local también, de alguna manera, y apoyarse. Bien, dices de los talleres, hay que reinventar ese jeans, hay que reinventar el calzado, hay que reinventar las blusas. ¿Por qué? Porque esto le da nueva vida. Y bien, para la economía familiar, es fantástico. Acabamos de hablar precisamente con una asesora de finanzas y en contabilidad, donde tenemos que administrar nuestros gastos, nuestros pagos, nuestras deudas. Y definitivamente, si seguimos con el ritmo acelerado de comprar, comprar, comprar y comprar, entonces, ¿cuándo va a llegar el ahorro? ¿Cuándo va a llegar el que podamos pagar las deudas que tenemos? Es más bien, sí querer lo que tenemos. Y si no nos agrada, como bien decían ustedes, ¿cómo puedo diseñar lo que se vea diferente desde un suéter, convertirlo en blusita o un chaleco? Desde una falda, convertirla en vestidito. Desde una blusa de manga larga, convertirla en manga de manga corta. Un vestido largo, cortarlo a que sea de cóctel. O sea, ¿cuántas cosas no has creado? Bueno, platícanos, por favor, de estos diseños que te han llamado la atención en los talleres. Algún ejemplo que me des que digas, ¿sabes qué? Me sorprende una chava que hizo esto en el taller. Porque creo que esto puede llamar la atención a los amigos y darse cuenta de todo lo que pueden hacer juntos, entonces. Sí. Bueno, por ejemplo, en los talleres de deconstrucción de prendas. Gracias, Sara. Se pueden hacer diseños muy lindos, ¿no? Tenemos estas camisetas largas que no te quedan, no te quedan enormes. Se les puede poner, por ejemplo, un cuello de Peter Pan, se les puede poner bordado con alguna aplicación. Ahorita esta moda de parches, que se utiliza muchísimo en la mezclilla, pues también, ¿no? Les podemos enseñar a cómo aplicar estos parches. Y ya, digo, en Casa Teodora también se han dado otros talleres que ya es como del bordado de estos parches, ¿no? Si quieres ponerle algún mensaje específico o, no sé, lemas feministas, figuras que te gusten, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas para que las prendas, que ahorita ya no te gustan tanto, les puedas dar una vida nueva. Y pues sí, efectivamente apoyas tu economía, apoyas el planeta y todos salen beneficiados. Totalmente. Y uno diría, bueno, ¿y los parches también los podemos crear nosotros? ¿Nosotros los hacemos, los ideamos, los bordamos, los reinventamos con otras telas? Sí, exactamente. De que se pueden, este, bordar, se pueden utilizar textiles distintos. Entonces, ahora sí que el límite es la creatividad de la persona. Por supuesto. Nosotros, bueno, nosotros en los talleres funcionamos como una guía. Los maestros tienen un costo de recuperación de 120 pesos, lo cual es muy, muy económico. Y ya incluyen todos los materiales, ¿no? Incluye materiales también que están al alcance, cierto tipo de pegamento, cierto tipo de hilo, aguja. Sí, herramientas. Los jeans, por ejemplo, para hacer las bolsas, ya va a incluir el material. Si entras a deconstrucción de prendas, ya incluye la camiseta. Claro que si tú tienes una y quieres trabajar con esa, perfecto. Pero hay muchas chavas que llegan y no saben qué van a hacer. Entonces, bueno, nosotros les vamos a proveer ya una camiseta para que hagan algo a partir de esa camiseta. Eso está súper bien. Súper bien, sí. Dice, hola, buenos días. Me encanta el tema. Voy llegando tarde al programa. ¿Cuándo serán estos talleres? Soy Dolores Carmona. Dolores, te mandamos un fuerte abrazo. Qué linda. Me encanta. Bueno, estos van a ser el mismo día del troque de moda, el sábado 28 de abril. El de construcción de prendas será de 1 a 3 y el de recicla unos jeans y el de bordado con aplicaciones serán de 4 a 7. De 4 a 7. De la tarde. Entonces, tienen que separar el sábado 28 de abril. Sí, así es. Y digo, lo bueno de estos talleres es que no importa si no llegas a la hora exacta del comienzo del taller, tú te puedes integrar. No importa que llegues a las 5 o 6 de la tarde, se te puede dar el taller y no hay ningún problema. Otra amiga que llegó tarde al tema, pero me encanta. Es que así somos, ¿sabes? Aquí con la radio escuchas y yo siempre decimos la neta. ¿Sabes qué penas te estoy oyendo? En este momento, pero aquí estoy. Y es el caso. Entré tarde al tema. Es terminación 4641. Muchas gracias. Por favor, pasen más detalles. Ok, den los teléfonos. Si los quieren compartir, me daría mucho gusto. De Casa Teodora, por favor, Sara. Sí, muy bien. Bueno, el teléfono de Casa Teodora es 984-6044. Ahí pueden encontrar, nos pueden llamar para tener más información del trueque. También está nuestra página web www.casateodora.mx y ahí vienen las ligas a todas nuestras redes sociales también para darles más información de trueque de moda y el registro a los talleres. Digo, los talleres también de preferencia tienen un registro previo para nosotros poder contemplar el material, ¿no? Para las personas que van a ir. ¿Aproximadamente cuántas personas esperas en cada taller, si son tres talleres? Es un máximo de ocho personas. Es muy personalizado, entonces. Sí, exacto. Entonces, es bastante personalizado y se les va a poder atender muy bien. Qué bonito. Me da mucho gusto esta oportunidad para muchas personas que digan, híjoles, quiero reinventarme la vida, quiero divertirme, quiero aprender, quiero ser alguien distinto. Siento la ropa de color gris, aunque toda tiene mil colores, porque ya, como que me enfada y no la veo y no la quiero ver. Espérate. Tienes prendas preciosas que ni te has dado cuenta y ahí te vas a dar cuenta de todo esto. Totalmente. Compártenos también, en este caso, tu red social o en este caso también tu teléfono. Con las Git Girls. Todo es a través de internet, nos movemos a través de Facebook, de Instagram, ahí estaremos contestando. Tenemos, de hecho, una página en Facebook que es Troique de Moda, tal cual. Y nos pueden encontrar también a través de las Git Girls, que es Git Girls MX, en todas las redes. O en la página web, también ya subimos una nota con toda la información, aunque todavía hay información que está un poco volando. Por ejemplo, la información del registro, el registro todavía no lo soltamos. Esta semana estamos dando información. Hasta la próxima semana se suelta el registro para el Troique. Bien. Luego también se soltará el registro para los talleres. Ahorita es más informativo esta semana. Por supuesto. Y bueno, ya la última semana ya hacemos gira de medios para logística muy particular, horarios, cositas que tenemos que informar sobre lo que está pasando. Bueno, creo que es importante también mencionar que cuando estén los talleres, por ejemplo, este de 4 a 7, si llegan a las 4 y terminan su taller a las 5, ellas ya dejaron su ropa para intercambio, entonces tienen otro tiempo para ir. Tenemos una actividad que es la actividad de huella de carbono. Está súper interesante. En verdad, muy reflexiva. Y luego tenemos también la vendimia de productos locales. Aquí lo que hacemos es que invitamos a gente que está haciendo, que tiene una empresa, un emprendimiento con onda social, obviamente, que está involucrando procesos naturales o textiles, también que tienen como otros procesos en su elaboración, para tener como esta muestra de emprendimientos locales, de moda. Eso sí, se vende. Y que hay que impulsar definitivamente y apoyarnos. Y comidita también tendremos, música. Pues tú sabes, una tarde de fiesta sustentable, literal. Riquísimo. Riquísimo todo esto, definitivamente. En las prendas que podemos dar, obviamente, ahorita nos viene a la mente lo que es un pantalón, una blusa, un vestido, un saco, un blazer, un abrigo. Pero también podemos tener accesorios, en este caso, por ejemplo, lentes, sombreros, gafas, como decía, cinturones. Bolsos también. Bolsos. Uf, qué barbaridad. Patros, botas. Y los precios, ¿en qué rango? Bueno, es un trueque. Una prenda por una prenda. No estamos hablando de precios aquí. Mira, sí lo hemos visto, porque sí hemos visto que algunas chicas no, oye, es que yo esta blusa me costó dos mil pesos y no me la pongo. Bueno, ahorita es por prenda. Ahorita hay que confiar en que vas a encontrar lo que te va a gustar. Pero sí quisiéramos irlo mejorando y hacer más adelante como esta selección, para sí que fuera un poco, pues sí, si tienes prendas que suben más de dos mil pesos, a lo mejor tener un cuartito especial para ese tipo de prendas. Lo que vamos a hacer es, porque nos han llegado vestidos de graduaciones, y eso, ahí sí no entran este tipo de prendas, porque sí se salen mucho del rango. Son más cosas que utilizamos al día a día. Entonces, son prendas más o menos las casuales, las del día a día. Sí, ropa más casual. Sí, ropa más casual. Los vestiditos que ya no te quedan, que no sé qué. Bueno, pues ahí está para las terminaciones que tenían dudas. Ya estamos platicando nuevamente este tema, para que realmente acudamos precisamente en todo esto. Bien, pues averiguar qué hay en el closet, chicas. En los cajones. En el área de accesorios. En el área de calzado. Yo tengo zapatillas nuevas. O sea, por Dios santo. Yo aquí preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son nuestras adicciones en la moda? Esa es otra. Y que uno dice, ah, no, 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 es que sí lo voy a usar. Y pasa un año ahí, sigue, caramba, y con la cajita nueva, ¿no? O sea, dale ese plus también. Intercámbialo. Ya, definitivamente no te agradó. Intercámbialo. Está padrísimo todo eso. ¿Algo más que quieran compartir antes de irnos? Yo en particular las esperamos. Esperamos, con muchísimo gusto, vamos a estar dando la vuelta aquí por los medios, que están al pendiente de la información, que sigan las redes, Truec de Moda, Casa Teodora, Git Girls, Cabolta, que también está involucrada con nosotros en estos eventos. Entonces, pues que estén al pendiente, chicas, y que en verdad cambiemos al mundo. Tenemos el poder de parar esta ola de consumo masivo. Totalmente, sí. Anímense, cambien. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, Sara, por estar aquí presente. Gracias, Carla, también por venir aquí a la cabina. Cuantas veces necesiten. Aquí estamos en Radio Mujer. Y agradecer a ustedes su compañía, amigos Radio Escuchas. Les recuerdo mi red social también, Mónica Ramírez, 1040 AM. Ahí estamos contigo para que también me regalen ese like. Gracias, Karen Escavilla. Gracias, Toño Orejel. Gracias, Abraham Mendoza, en video. Y a continuación llega Claudia Caballero en Club de Mamás. Quédate con Radio Mujer. Te recuerdo su red social en Facebook, Radio Mujer Guadalajara. Y siempre estamos al pendiente de ti con temas interesantes y oportunes para estar uniéndonos entre los zapatillos y ser más fuertes cada día. Y creer en nosotros, chicos. Eso es importantísimo. Los dejo. Muy buen día. Que la pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.